Hola, en esta ocasión veremos como realizar un pollo en un huevo de origami 3D Viene lo que es el pollo, el huevo el cual se puede abrir y cerrar Y también un nido que funciona como base Esta figura ya la había realizado con anterioridad Pero el video en el cual había hecho era uno de mis primeros videos Y la verdad la edición era pésima y la calidad también En este video he agregado algunas cosas de las nuevas ediciones de los videos que he realizado Como los subtítulos explicando cada nivel O también la calidad del video y la calidad del audio así como la explicación ya están mejor hechas También he hecho unas cuantas modificaciones en algunos niveles Para que la figura sea mucho más sencilla de realizar Para realizar una pieza de origami 3D haremos los siguientes dobleces Para realizar una pieza de origami 3D haremos los siguientes dobleces Cabe señalar que la medida de las piezas que yo utilizo en este video Son de 5.5 centímetros por 3.2 centímetros Esto tan solo es un promedio para que por cada hoja de color Nos terminen saliendo alrededor de 35 piezas Y bien de esta manera ya es como obtenemos una de las piezas de origami 3D Ahora ya que tenemos las piezas hechas Lo que tenemos que hacer es encajar cada una de estas sobre otra de esta manera Para que al separarlas nos queden con estos huecos O bolsos no se como prefieran llamarles Así nos quedaran abiertos Y esto facilita el moldeo durante la figura Y hace que nos queden más parecidas al resultado que queremos obtener Para hacer esta figura necesitaremos de 501 piezas de color amarillo También de 480 piezas de color café 1141 piezas de color blanco Y también haremos uso de una pieza de color naranja Y bien ya sabiendo las cantidades y como realizar las piezas Pasemos a realizar la figura Para iniciar con nuestra figura Lo primero que tendremos que realizar será la parte de la cabeza Y esta la comenzaremos haciendo una base de 11 piezas de color amarillo Para los que son primerizos en esto del origami 3D Explicare como es que se realiza una de las bases En este caso usaremos la base cerrada La cual se hace de esta forma Tomamos una pieza en esta posición Y la otra la tomaremos en esta Ahora con la punta derecha de la parte Perdón de la pieza inferior Uniremos la pieza superior del bolso izquierdo De esta manera como pueden ver se encajaron Pero en dirección opuesta una de la otra Ahora con el bolso de este lado Que quedó libre en el lado derecho de la pieza superior Haremos lo mismo Encajaremos una pieza inferior Uniéndola Del pico izquierdo Y como pueden ver También va en dirección opuesta Seguiremos uniendo más piezas de este modo Así Hasta que tengamos en esta parte inferior Un total de 11 piezas amarillas Ya que tenemos Las 11 piezas en la parte inferior Uniremos Con las piezas Del primer nivel De esta forma Para que nos quede una especie de anillo Y ahora ya que tenemos El primer nivel Y la base De 11 piezas de color amarillo Lo que sigue Es que pondremos un segundo nivel Que también llevará 11 piezas de color amarillo Cabe señalar que hay que tener un poco de cuidado Ya que las piezas se pueden botar Al menos Las piezas que yo estoy utilizando Debido al color que tienen Son un poco resbaladizas Y suelen botarse mucho Cuando las figuras son pequeñas Como en este caso Que la base únicamente tiene 11 piezas Se suelen botar demasiado Hay que tener un poco de cuidado Y si podemos Ir colocando pegamento Para que de esta forma Las piezas ya no se nos boten Solamente que al poner pegamento También podría ser una desventaja Ya que tendremos que hacer La figura con mayor rapidez O de lo contrario El pegamento secará Y la figura no podrá tomar La forma que deseamos Bien Ahora lo que haremos Es que en este segundo nivel Agregaremos más piezas Para que al final Nos termine quedando Con un total de 16 En el video Que yo había realizado anteriormente Lo que hacía Era colocar las piezas Dos piezas sobre una Pero la verdad es que ahora Eso me parece Muy poco conveniente Ya que las piezas Suelen botarse demasiado Cuando se encajan De esta forma Así que para mejorar La figura Lo que haremos En esta ocasión Será Poner Una pieza así Sin encajar Justamente Entre dos piezas Y ya con las piezas Que serán del tercer nivel Nos encargaremos De tomarla Para que ya no se nos bote De esta manera Ahora Pusimos en un espacio En otro espacio No pondremos En el otro Si pondremos Y de nuevo Tomamos con las piezas Del tercer nivel En el próximo No ponemos En el siguiente Si En el próximo No En el próximo Si En el próximo No Y en el próximo Si De esta forma Ya agregamos Cinco piezas Y nos tendrán Que quedar Dos espacios En los que no Agregamos Ahora lo que haremos Será Rellenar Los espacios En los que no Pusimos piezas De esta forma Este Que estamos Rellenando Es el tercer nivel Bien Ahora Moldeamos Un poco Pero con cuidado De esta forma El segundo Y el tercer nivel Nos tiene que haber Quedado Con un total De 16 piezas Y bien Ya que hemos Hecho esto Proseguiremos A poner Un cuarto nivel Igual de 16 piezas De color amarillo Ahora Pondremos Un quinto nivel Moldeamos Un poco Ponemos Un sexto nivel Pondremos Un séptimo nivel Moldeamos Pondremos Un octavo nivel Moldeamos Bien Ahora pasare a colocarle Un poco de pegamento A la figura O de lo contrario Se me va a desbaratar Bien Ya le he puesto Un poco de pegamento Y la he moldeado Aprovechándome De esto Y ahora Pasaremos A ponerle Lo que es Un nivel Número 9 Moldeamos Moldeamos Otro poco Que volveré Que volveré Que volveré A poner Un poco De pegamento A la figura Pondremos El nivel Número 10 Moldeo 10 Y ahora Ponemos Un poco Más De pegamento Y pondremos El nivel Número 11 Bien De esta forma Tendremos Tendremos Que moldear La figura Dejándola Un poco Apechurrada La tenemos Que estar Apretando Un poco Para que Nos quede Con esta forma Bien Y ahora Ya que Tenemos Este Unciado A nivel Y ya Hemos Moldeado Nuestra Figura En Una De Las Piezas Pondremos Otra Justamente Encima Y ahora Sobre Esta Que pusimos Encima Pondremos Otras Tres De esta Forma Para que Nos quede Como una Especie De copete Y ahora Sobre la Pieza Que está Al lado Derecho De la Figura Perdón De la Pieza Que pusimos Pondremos De nuevo Cuatro Piezas Y nos Quedará De esta Forma Ahora Para que Este copete Se vea Un poco Más Largo Y sobresalga Más Que este En este Lado Pondremos Tres Piezas Más De tal Forma Que de Este Lado Agregamos Cuatro Piezas Mientras Que de Este Lado Que Sería Al derecho Agregamos Siete Ahora Moldeamos La Figura Y De Esta Manera Ya Seríamos Terminando Lo Que Es La Cabeza Y Únicamente Le Tenemos Que Agregar Lo Que Es El Pico El Cual Será Una Pieza Naranja Únicamente La Tendremos Que Pegar De Esta Forma Que Es Entrada Y Y Aquí Pegaremos Dos Pequeños Puntos Para Que Sean Los Ojos Ahora Para Continuar Con Lo Que Es El Cuerpo Del Pollo Haremos 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 Base De Trece Piezas Con Un Primer Y Segundo Nivel Que También Tendrán Que Llevar Cada Uno Trece Piezas Todas De Color Amarillo Tendrán 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 Bien, aquí ya tenemos la base de un primer y un segundo nivel de 13. Bien, y ahora agregaremos un tercer nivel, que también será de 13 piezas en un principio. Y ya está, 13 piezas. Y ahora lo que sigue es que en este nivel número 3 agregaremos más piezas. Tendremos que agregar en total 6 piezas para que sean 19 en ese nivel. Pondremos una pieza en medio de dos, de esta forma, y las tomaremos con las piezas del próximo nivel, que será el cuarto. Ahora un espacio dejamos, sin poner nada, en el próximo pondremos. De esta forma yo aquí pondré un poco de pegamento para que la pieza no se me bote. En el próximo espacio dejamos sin poner y en el próximo pondremos. En el próximo lo ponemos, en el próximo sí. De nuevo ahora, y en el próximo sí. En el próximo no, y en el próximo sí pondremos. Y ahora dejaremos dos espacios en los que no pondremos. Y de esta manera, al final terminamos agregando 6 piezas. Por lo que ahora, el tercer nivel, que en un principio tenía 13 piezas, nos tuvo que haber quedado con 19. Lo mismo va para el nivel número 4. Nos tuvo que haber quedado con 19 piezas de color amarillo. Ahora rellenaremos este nivel número 4, poniendo las piezas que nos faltó poner. Para que las piezas no se me boten, yo comenzaré a ponerle un poco de pegamento a la figura. Y bien, ya que tenemos esto, moldeamos un poco. Y ahora lo que sigue, es que pondremos 4 niveles más, que también estarán conformados por 19 piezas amarillas. Por lo que en total, tendremos que tener 8 niveles. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, este que sigue sería el nivel número 6. Seguiré poniendo pegamento para que las piezas no se me boten. Bien, ahora apretamos un poco para que la figura vaya tomando un poco de la forma que llevará al final. Recordemos que todos estos niveles que estamos poniendo en este momento son de 19 piezas de color amarillo. Y de nuevo volveré a colocar un poco de pegamento para proseguir con lo que es el nivel número 7. Y seguir colocando 19 piezas de color amarillo. Volveremos a moldear, para después de esto, volver a colocar un poco de pegamento. Y de nuevo poner 19 piezas de color amarillo. En este caso estarán conformando lo que es el nivel número 8. Bien, ahora comenzaremos a hacer lo que es el nivel número 9. Para esto colocaremos una pieza en lo que definiremos como el centro de nuestra figura. Dejaremos dos puntas sin tomar y seguiremos colocando. Como tenía 19, tendremos que poner una, dejamos el espacio y de allí colocaremos otras 16. De esta forma serán 16. De esta forma serán 16. Que contando la pieza que dejamos en medio serán 17 en total en ese nivel. Dejaremos dos espacios, o sea cuatro puntas libres, para hacer lo que sea la cola. Esta la realizaremos agregando dos piezas primeramente. Y para que estas dos piezas no se nos caigan o se boten, colocaremos un poco de pegamento. Las encajaremos en la punta izquierda que quedó debajo de la pieza que agregamos sola. Haremos lo mismo del lado derecho. Estas piezas las agregaremos únicamente de un bolso. Dejaremos el bolso de la orilla al aire libre. Y seguiremos agregando piezas encima de estas que habíamos agregado anteriormente. Nos tendría que haber quedado tres con las dos que agregamos, entonces sobre estas agregaremos dos. Y ahora sobre estas dos volveremos a colocar el pegamento para colocar una y para que la cola termine en punta. Ahora moldeamos un poco para que esto quede un poco inclinado hacia afuera. Y todas estas piezas que acabamos de agregar las contaremos como si fueran parte del nivel número 9 también. Así que si no en total teníamos 16, contando las 6 que tuvimos que agregar para completar la cola nos quedaron 22. Ahora para agregar al próximo nivel pondremos un poco de pegamento. Como habíamos puesto la serie que pusimos de piezas largas fue de 16 en el nivel anterior. Y dejaremos una punta libre en cada orilla. Pues en este nivel número 10 las piezas que pondremos únicamente serán 15. Bien, ya está. Ya que tenemos esto, lo siguiente será el nivel número 11 y para el siguiente ya colocaremos 16 piezas. Ya tendremos que poner pegamento también para tomar las dos puntas que nos quedaron libres en cada orilla. Perdón, una punta por cada orilla. Bien, también de este lado haremos lo mismo. Tomaremos con un bolso de la última pieza que agregaremos en este nivel, la punta que nos había quedado libre en el nivel inferior. De esta forma. Bien, y ahora lo que sigue es que moldeamos un poco apretando los niveles que quedaron más altos. Y en el siguiente, que será el nivel número 12, pondremos 17 piezas. Al menos eso será en un principio. Pondremos 18 en total, pero más tarde explicaré cómo será la pieza número 18. Por lo pronto agregaremos 17 piezas y la pieza de la orilla haremos que tome esta punta que nos había quedado libre en un nivel aún más inferior. Haremos esto con cada pieza de la orilla y seguiremos poniendo piezas en ese nivel para que en total sean 17. Bien, ahora con la pieza del final tomaremos la punta que nos haya quedado libre en ese nivel inferior. Y bien, ahora es momento de agregar lo que será la pieza número 18. Para agregar esta pieza primero tomaremos una, pondremos un poco de pegamento para posteriormente a esta pegarle dos piezas. De esta forma únicamente las encajaremos de un solo bolso, dejando un bolso a la orilla libre y también del otro lado será lo mismo. Bien, ya que hemos hecho esto, la agregaremos al resto del cuerpo. Eso lo haremos de la siguiente manera. Primero apretamos la parte del último nivel de la figura que hicimos y le pondremos un poco de pegamento para que las piezas que estamos por agregar no se boten. Bien, apretamos de esta forma y encajamos con los bolsos que nos habían quedado libres de las dos piezas que unimos a la pieza que teníamos en un principio. De esta forma la pieza que nos quedó en la parte inferior tendría siendo la pieza número 18 del nivel 12 y las dos de arriba pues serían el comienzo del nivel número 13. Formarían parte de ese nivel 13. Como el nivel 13 tendrá ya 18 piezas solamente tendremos que agregar otras 16 para que este nivel quede completo. Y bien, esto que acabamos de agregar ya sería la última parte de este cuerpo. Ahora lo único que tendríamos que hacer será moldear bien la figura. Es necesario apretarla bastante para que la figura quede más redonda y el agujero que se pueda ver en la parte de arriba quede más pequeño. Es necesario que lo apretemos muy bien hasta que se vea muy pequeño ya que será sobre este que más tarde pegaremos la cabeza. Y si queda muy grande la cabeza no se pegará muy bien. Lo pegaremos como se muestra en estos momentos. Y bien, ya que hemos terminado el cuerpo es momento de continuar con lo que son las alas. Y para esto primero tomaremos dos piezas de color amarillo sobre las cuales pondremos tres. Yo para que estas piezas no se me boten les pondré un poco de pegamento. Y ahora pondremos tres encima de estas. Una pieza la pondremos en medio para unir las dos piezas que tenemos abajo. Ahora pondremos una en cada orilla dejando un bolso al aire. Y ahora sobre estas tres que acabamos de poner pondremos cuatro. De nuevo las piezas de la orilla tendrán que tener un bolso al aire. Lo mismo para la pieza de la orilla del otro lado. Bien, y ahora lo que sigue es que para el nivel número cuatro tendríamos que poner de nuevo cuatro piezas de color amarillo. Pero estas piezas ya las pondremos un poco diferente. Ya que la punta del lado derecho la dejaremos libre. Colocaremos a partir de la segunda punta del lado derecho. Como se muestra en estos momentos. Y a partir de esta comenzaremos a hacer otras cuatro. De tal forma que la pieza que nos queda en la orilla izquierda tiene un bolso libre. Y bien, ya que hicimos esto ahora comenzaremos con el nivel número cinco. Yo para esto comenzaré a poner un poco de pegamento. Y en esta ocasión ya con las cinco piezas tomaremos todas las puntas. Tanto del nivel anterior como del nivel que nos había quedado antes de este. Y la pieza de la orilla izquierda de nuevo nos quedó con un bolso al aire. Ahora colocaremos el nivel número seis. Que también constará de cinco piezas de color amarillo. Y para este nivel de nuevo tendremos que dejar una pieza que no tocaremos. Perdón, una punta. Que de nuevo será la punta derecha de la orilla. No la tomaremos. Y de nuevo a partir de esta colocaremos otra cinco. De tal forma que la última pieza de la izquierda de nuevo nos quedará con un bolso al aire libre. Y ahora agregaremos el nivel número siete. El cual constará de cuatro piezas de color amarillo. De nuevo para poner este nivel pondré un poco de pegamento. Y en esta ocasión dejaremos la punta de cada orilla libre. De esta forma dejamos la punta del último nivel del lado derecho. Y también dejaremos libre la punta del lado izquierdo. Bien, y ahora volveré a colocar un poco de pegamento. Y en esta ocasión para el nivel número ocho. Tendremos ocho piezas. Pero como pudimos ver tomamos todas las piezas que nos habían quedado libres de la orilla derecha. Y en este caso también tomaremos las puntas inferiores que nos habían quedado del lado izquierdo. Bien, apretamos. Y ahora proseguiremos con el nivel número nueve. Para el cual de nuevo pondremos cuatro piezas de color amarillo. Para este nivel dejaremos libre cada punta que nos había quedado en la orilla. De esta forma. Moldeamos un poco para que tome una pequeña curvatura. Y pasaremos a realizar lo que son las plumas. Bien, la primera será de tres piezas de color amarillo. Una encajada sobre otra. De esta forma. La siguiente será de cuatro piezas. Y la siguiente de cinco. Bien, ya que tenemos estas tres plumas hechas. Las encajaremos sobre el ala que hayamos realizado anteriormente. Las iremos pegando por tamaño. De la más pequeña a la más grande. De izquierda a derecha. Como se puede ver. Apagaremos a partir de la segunda punta del último nivel. Y le damos una curvatura para que tome la forma de ala. Bien, y ahora para realizar la siguiente ala. Tendríamos que hacer prácticamente lo mismo pero a la inversa. Podríamos basarnos en esto colocando el ala que hemos realizado al revés. Y así ya saber las posiciones que tomarán cada pieza. Pero igual volveré a explicar el proceso. Para que resulte un poco más sencillo. Entonces en este caso tomaremos de nuevo dos piezas. Sobre las cuales pondremos tres. Dejando un bolso libre en cada orilla. Bien, ahora para el nivel tres. Colocaremos cuatro piezas de color amarillo de nuevo. Dejando un bolso libre en cada orilla. Para el nivel cuatro. Pondremos de nuevo cuatro piezas de color amarillo. Pero en esta ocasión. La punta que dejaremos libre. Tendrá que ser la de la izquierda. La de la orilla izquierda. De tal forma que en la orilla derecha. Nos quedará un bolso libre. Bien, ahora pondremos. El nivel número cinco. Para el cual tendremos que poner cinco piezas. Y en esta ocasión. Ya tomaremos la punta inferior. Que hayamos dejado libre. De esta forma. Y también nos tendrá que quedar un bolso libre. En la orilla derecha. Y ahora. Ya que hemos puesto este nivel cinco. Pondremos el nivel número seis. Para el cual. Para el cual. De nuevo. Tendremos que poner cinco piezas. Y en esta ocasión. Si dejaremos. Una punta libre. Del lado izquierdo. De tal forma. Que de nuevo. Nos tendrá que quedar. Un bolso libre. Del lado derecho. Bien. Ya que pusimos. El nivel número seis. Proseguiremos con el nivel número siete. El cual. Tan solo tendrá. Cuatro piezas. De color amarillo. Y estas. Las pondremos. Dejando libre. La última pieza. Del lado izquierdo. A partir de esta. A partir de esta. Pondremos. Cuatro piezas. Y también. Dejamos libre. La pieza. La punta. De la orilla derecha. Y bueno. En el siguiente nivel. Que es el ocho. Como pondremos cinco piezas. Ya tomaremos. Estas puntas. Que habíamos dejado libres. En el nivel inferior. Y ya que hicimos esto. Proseguiremos. Con el nivel. Número nueve. El cual. Tendrá. Cuatro piezas. De color amarillo. Y en esta ocasión. Dejaremos libre. Una punta. De cada orilla. Tanto derecha. Como izquierda. De esta forma. Esta parte. Del ala. Nos estaría quedando. Terminada. Y ahora. Solamente. Tendremos. Que agregar. Lo que son. Las tres. Cuatro. Y cinco. Piezas. De color amarillo. Coloco. Pegamento. Para pegarlas. En esta ocasión. Las agregaremos. Dirección. Contraria. De derecha. A izquierda. De tal forma. Que en esta ocasión. La de la izquierda. Tendrá que ser. La más larga. Y la de la derecha. Tendrá que ser. La. Pluma. Más pequeña. Y bien. Moldeamos. Un poco. El ala. Y ya. Tendremos. Las dos. Alas. Hechas. Para. Posteriormente. Poderlas. Agregar. En el cuerpo. Con un poco. De silicón. Bien. Yo las. Moldeo. Para que. Me queden. Más o menos. Iguales. Y. Las. Agregaremos. De la siguiente forma. Procurando. Que la parte. De las. Plumas. Nos. Quede. Un poco. Más. Inclinada. Hacia la parte. Inferior. De la figura. De esta forma. Las. Alas. Hay que quedar. Que nos queden. Un poco. Centradas. Ya que yo. Cometí. El error. De. No fijarme. En esto. Y. Ahora. Lo siguiente. Que. Lo. Primero. Que. Tenemos. Realizar. Es. Una base. Con. Un total. De 24. Piezas. De color. Café. Hay que destacar. Que la base. Y. Los demás. Niveles. Tendrán. Que ir. Hacia la misma dirección. Para poder. Realizar. La base. Como es. Una base. De gran tamaño. Para que. Las piezas. No se me boten. La. Realizaré. Junto. Con. Los niveles. Primero. Y. Segundo. También. Estos. Serán. De. 24. Piezas. De color. Café. Uno. Un e. Existenc. Un e. Bien ya que tenemos todas las piezas listas la base de 24 uniremos las puntas para que la base nos quede ya terminada Y una vez que tengamos la base lista lo que tendremos que hacer será agregar más piezas en el segundo nivel 8 piezas para ser exactos de tal forma que al final se nos quede con 32 piezas y también los próximos niveles nos queden con esa cantidad de piezas Pero primero apretamos y ahora si colocaremos las piezas que vamos a agregar Agregaremos en medio de cada 2 piezas de esta forma, agregamos una en un espacio entre 2 Y la tomaremos con 2 piezas en la parte de arriba, las cuales ya formarán parte de lo que es el tercer nivel Dejamos pasar 2 espacios sin poner y al tercero pondremos De nuevo colocamos una pieza en medio de 2 piezas y tomamos con las piezas del próximo nivel Luego un espacio, el segundo y en el tercero pondremos de nuevo Y lo mismo seguiremos haciendo en este nivel hasta que hayamos agregado 8 piezas Bien aquí está, ya he agregado la octava pieza y ahora simplemente rellenaré los huecos agregando las piezas que hacen falta en este nivel número 3 Bien, moldeamos la figura para que vaya tomando la forma O más bien para que no quede demasiado abierta ya que las piezas se podrían botar Y entonces repasando lo que hemos hecho, la base fue cerrada Perdón, la base fue hacer la misma elección que los demás niveles De 24, primer nivel de 24, segundo de 24 más 8 igual a 32 Y el tercer nivel también de 32 Y ahora lo que se hará será agregar un cuarto nivel que también tendrá 32 piezas de color café Ya que hemos completado este nivel número 4, proseguiremos con el nivel número 5 El cual en principio también tendrá un total de 32 piezas Bien, moldearemos la figura Y ya que tengamos el quinto nivel con 32 piezas lo que haremos será agregar más Pero en esta ocasión agregaremos la mitad O sea que si era de 32 tendremos que agregar 16 para que al final nos quede con 48 Esto lo haremos igual que con el nivel en el que habíamos agregado piezas anteriormente Agregando una pieza de medio de 2 y con las piezas de próximo nivel tomando las puntas Pero en este caso colocaremos una pieza Dejaremos pasar un espacio en el que no Y de nuevo en el siguiente espacio pondremos En este espacio no pusimos, en el siguiente ponemos Igual tomamos con las puntas del siguiente nivel Dejamos libre, ponemos pieza Vamos Dejamos libre y ponemos pieza Y seguiremos repitiendo este patrón Hasta que hayamos agregado las 16 piezas Que tenemos que agregar en ese nivel número 5 Para que nos quede con 48 Y lo que es el sexto nivel También nos haya quedado con 48 piezas Bien, ya que hemos terminado de agregar las piezas Lo único que haremos será rellenar los espacios Para que de esta forma este nivel número 6 nos quede terminado Bien, ahora moldeamos para que la figura vaya tomando forma de nido De esta forma Y ahora simplemente agregaremos más niveles Que tendrán la misma cantidad de piezas Agregaremos el nivel número 7 El cual también tendrá 48 Ahora agregaremos el nivel número 8 También de 48 piezas Bien, ahora procederemos Agregaremos agregando el nivel número 9 Que también será de 48 piezas Agregaremos el nivel número 9 ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora procederemos a colocar el nivel número 10 Y ahora procederemos a colocar el nivel número 10 Ya que tenemos el nivel número 10 Ya que tenemos el nivel número 10 Lo siguiente que haremos será agregar el número 11 Que también tendrá un total de 48 piezas de color café ¡Gracias! 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 Y bien, ya con esto hemos terminado lo que es el nido Ya simplemente tendremos que moldear esta parte de la figura Para que tome la forma que queremos que obtenga Bien, ya que ha tomado esta forma Comenzaremos a realizar lo que es el huevo Lo primero que realizaremos será la parte inferior de este El cual estará confirmado por una base De 21 piezas de color blanco Y le colocaremos un primer y un segundo nivel Los cuales también estarán confirmados ambos Por 21 piezas de color blanco En esta ocasión la base irá en la dirección opuesta A la del resto de los niveles Como es de costumbre Y bien, ya que tenemos listas las 21 piezas Que conformará nuestra base Es hora de unir las dos puntas opuestas Para que esta quede cerrada Igual ya con el primer y el segundo nivel Y procederemos a colocar el tercer nivel El cual en un principio también estará conformado por 21 piezas blancas Bien, ahora moldearemos un poco Para que vaya tomando forma Esta parte de la figura Y ya que hayamos hecho esto Agregaremos 14 piezas Pero estas las agregaremos Igual agregando una pieza en medio de dos De esta forma La tomamos con las dos piezas del próximo nivel Bien, ahora pusimos una En el siguiente espacio de nuevo Pondremos una pieza También la tomaremos Y ahora En el tercer espacio No pondremos nada En el siguiente espacio Volveremos a poner En el siguiente también Y en el siguiente espacio De nuevo No pondremos nada Entonces ponemos en un espacio Sí En el siguiente sí Y en el siguiente no Entonces tendremos que repetir este patrón Durante este nivel Ponemos en dos espacios En uno no En dos sí En uno no Y así sucesivamente Hasta que el total Las piezas que ya hemos agregado Sea 14 De tal forma Que al final Este nivel número 3 Nos estará quedando Con 35 piezas Y lo mismo pasará Con el nivel número 4 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya que hemos terminado De agregar piezas Simplemente Rellenaremos los espacios Que nos faltaron Para que al final Este tercer nivel Ya nos haya quedado Terminado Con el total De 35 piezas De esta forma Ahora Moldearemos La figura Nuevamente Para que vaya Tomando Una curvatura Hacia arriba Y ahora Proseguiremos Colocando Lo que es El nivel Número 5 El cual También Estará conformado Con un total De 35 piezas Bien Ya terminamos De poner Este nivel Y ahora Proseguiremos Con el nivel Número 6 Igual De 35 piezas Música 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 Bien, ya terminamos este nivel. Moldeamos un poco si lo creemos necesario y proseguiremos con el nivel número 7, el cual de nuevo tendrá 35 piezas. Bien, ya terminado este séptimo nivel, comenzaremos con el octavo, el cual también tendrá 35 piezas de color blanco. Moldeamos un poco de color blanco. Bien, ya que hemos terminado con este nivel número 8, proseguiremos a moldear un poco la figura. Y después de esto, colocaremos lo que se tendría siendo el noveno nivel, el cual al igual que todos los anteriores, estará conformado también por 35 piezas de color blanco. Moldeamos un poco de color blanco. Bien, con ello hemos ya terminado lo que es la parte sencilla de esta figura. Nos tendrá que quedar de esta forma y ahora proseguiremos a realizar los picos, los cuales yo he denominado quebraduras. Estos se colocarán a partir ya del próximo nivel y en un principio agregaremos 6 piezas. En cualquier parte de la figura podemos agregar estas. Y después de haber puesto estas 6 piezas, sobre estas mismas pondremos 5. De esta forma. Ahora pondremos sobre estas 5 otras 4. Ahora sobre estas 4 pondremos 3. Pondremos 2. Y ahora terminamos colocando una pieza en la punta. De esta forma. Bien, y ahora después de las 6 piezas que hayamos agregado para comenzar a realizar este pico, colocaremos otras 6. Pero dejaremos libre 2 puntas, de esta forma. Como pudimos ver, dejamos libres 2 puntas después de las 6 piezas que habíamos puesto. De nuevo pondremos 6 piezas. Para comenzar este segundo pico, sobre estas 6 pondremos 5. Pondremos 4. Ahora pondremos 3. Sobre estas 3 pondremos 2. Y terminamos con 1. Bien, será lo mismo para realizar todos los picos. De nuevo, después de las 6 que pusimos, para comenzar el pico dejaremos 2 puntas libres. Del nivel inferior. Y después de estas 2 puntas, de nuevo colocaremos 6. Y de nuevo, sobre estas 6 puntas, pondremos 5. Ahora pondremos 4. Ahora 2. Perdón, después de las 4 pusimos 3, luego 2 y luego 1. Ahora de nuevo dejamos 2 puntas libres, para después volver a poner 6 puntas, perdón, 6 piezas. Bien, y todos los picos serán igual, de 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Ya solamente nos faltaría realizar lo que sería el pico número 5. Y será igual que los anteriores, simplemente dejamos pasar 2 puntas después de las 6 piezas que agregamos. Para después de esas puntas, volver a agregar 6. Y sobre estas 6, colocar 5, 4, 3, 2 y 1. Y ya con ello, esta parte inferior, de lo que sería el huevo, nos estaría quedando terminada. Y únicamente tendremos que moldear un poco, si nosotros lo vemos necesario. Y así nos tendría que quedar. Bien, ahora pasaremos a realizar lo que es la parte un poco más compleja de la figura, que es la parte superior de huevo. La base de esta figura irá hacia la misma dirección que los demás niveles, y será una base de 7 piezas de color blanco, con un primer y un segundo nivel, que también tendrán que ser de 7 piezas. Ya que tenemos las 7 piezas, unimos las puntas de esta forma. Cerramos la base. Aquí yo solamente he puesto un nivel, aparte de la base. Tendríamos que poner un segundo, y un tercer nivel, que también sean de 7 piezas. Aquí está el nivel número 3. De 7. De 7 piezas. Y ya que lo tengamos listo, lo siguiente a realizar será colocarle piezas en medio a este tercer nivel. Colocaremos una pieza en medio de cada espacio, entre 2, para que nos tenga que quedar con el doble. Si son 7 y le agregamos 7, nos tendrán que quedar con 14. Y de esta forma, el tercer, y también el cuarto nivel, tendrán que quedar con un total de 14 piezas. Y de esta forma, la agregamos, la tomamos con las puntas de, perdón, con las piezas del nivel número 4. Y hacemos lo mismo en cada espacio. Bien, aquí ya termine. De agregar las piezas, ya el tercer nivel me quedó con 14. Igual el cuarto me quedó también con 14. Ahora lo que proseguiré a hacer, será colocar el nivel número 5. El cual también tendrá que tener 14 piezas de color blanco. Bien, ya que hice el nivel número 5, prosigamos con lo que es el nivel número 6. El cual también estará conformado por 14 piezas de color blanco. Bien, ya con el nivel número 6 terminado. Bien, ya con el nivel número 6 terminado, proseguiremos a hacer el nivel número 7. El cual en principio, también tendrá que tener tan solo 14 piezas. Ya que pusimos las 14 piezas de este nivel número 7, agregaremos 7 piezas más, para que tenga un total de 21. Estas piezas las agregaremos, poniendo una pieza más, en medio de cada dos. De esta forma, encajamos una. Tomamos con las piezas del próximo nivel. Y ya que agregamos una, en el siguiente espacio no pondremos. En el siguiente sí. Y en el siguiente de nuevo no. Y así iremos sucesivamente. En un espacio ponemos, en otro no, en otro sí, en otro no. Para que las que agregamos solamente sean 7. Y de esta forma nos quede con un total de 21. Bien, de esta forma, ya simplemente tendremos que terminar este nivel número 7, agregando las piezas que nos faltaron. Bien, y ya que hemos hecho esto. Proseguiremos a realizar lo que es el nivel número 9. El cual estará constituido por 21 piezas de color blanco. Al menos así será en un principio. Bien, ya que hemos puesto las 21 piezas de color blanco, de nuevo agregaremos 7 piezas más, para que nos quede con 28. Pero en esta ocasión, agregaremos en un espacio sí, en dos espacios no, en uno sí, y en dos espacios no. Y será así sucesivamente. Como podemos ver, ahí estamos agregando una pieza. Ahora en un espacio no. Dos espacios no. Y en el tercero pondremos. En un espacio no ponemos. En el segundo espacio no pondremos. Y en el tercero volveremos a poner. Y así nos tendremos que ir sucesivamente, hasta que en este nivel número 10, nos hayan quedado 28 piezas de color blanco. Bien, ahora simplemente rellenamos la pieza de color blanco. Los espacios que nos faltaron. Para que este nivel número 10 ya quede completo. Y ya que tengamos este décimo nivel listo, comenzaremos a realizar el nivel número 11. El cual también estará conformado por un total de 28 piezas de color blanco. ¡Suscríbete! 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 con el nivel numero 12 el cual tambien tendra 28 piezas de color blanco y ahora proseguiremos con el nivel numero 13 el cual tambien tendra 28 piezas de color blanco bien ahora pondremos el nivel numero 14 que tambien sera conformado por 28 piezas blancas y ahora pondremos el nivel numero 15 el cual en un principio tambien tendra 28 piezas de color blanco bien en este nivel numero 15 de 28 piezas blancas tendremos que agregar 7 piezas mas para que al final nos quede con 35 en este caso lo que haremos sera agregar una pieza blanca en un espacio de esta forma agregamos en un espacio y en los proximos tres espacios no agregamos en un espacio de esta forma y de nuevo en los proximos tres espacios no agregamos nada en el cuarto volveremos a agregar una pieza y asi tendremos que ir sucesivamente hasta que al final en este nivel hayamos agregado 7 piezas para que al final nos quede con 35 y lo mismo sera para el nivel numero 16 10 11 11 12 13 13 15 Bien, ahora lo que haremos será terminar de poner pie las piezas que nos faltaron Para que este nivel número 15 ya nos quede terminado Perdón, este nivel número 16 nos quede ya completo Bien, y de esta forma ya estaríamos terminando con este nivel Para este punto de la figura si creemos necesario hay que moldearla para que tome la forma que tiene Ahora agregamos el nivel número 17, el cual constará de 35 piezas blancas Bien, de esta forma ya que hayamos terminado este nivel número 17 Comenzaremos a hacer el nivel número 18 El cual también tendrá 35 piezas de color blanco Bien, y ya que hicimos este nivel número 18 Haremos ahora el nivel número 19 El cual en un principio también tendrá solo 35 piezas blancas Bien, de esta forma Ahora lo que haremos será que en este nivel número 19 agregaremos otras 7 piezas blancas Para que al final nos quede con 42 En este caso En un espacio pondremos Una pieza Como se muestra en el video Ya pusimos una Y ahora Y ahora en los próximos 4 espacios No pondremos nada Será hasta el quinto Donde de nuevo pongamos otra pieza Bien, un espacio sin poner 2, 3, 4 Y en el quinto pondremos Bien, y tenemos que hacer lo mismo durante el resto de este nivel Dejamos 4 espacios sin poner nada Y en el quinto pondremos de nuevo Para que al final este nivel número 19 Nos haya quedado con un total de 42 piezas Y lo mismo será para el nivel número 20 También nos tendrá que quedar con 42 Bien, aquí ya terminé de agregar las piezas que iba a agregar Entonces ahora lo que paso a hacer Será simplemente completar El nivel número 20 Agregando las piezas que me faltaron Bien, después Bien, de esta forma Moldeamos un poco la figura Para poder proseguir Con lo que será el próximo nivel El número 21 Y este próximo nivel Estará conformado con un total de 42 piezas blancas Bien, ahora pasaremos Vamos a poner el nivel número 22 El cual también tendrá 42 piezas de color blanco Pues ya está retirada Vamos a poner el nivel 22 Y ya está listo Vamos a poner el nivel número 22 Y ya está listo Bueno, lo vamos a poner el nivel Bien y así ya hemos terminado con esta parte y ahora simplemente tendremos que agregar lo que serán las quebraduras Bien la primera comenzará con 8 Colocaremos 8 piezas en alguna parte donde nosotros queramos Bien ya que agregamos 8 sobre estas colocaremos 7 Sobre estas 7 agregaremos 6 Ahora pondremos 5 4 3 2 Y finalizamos con 1 De esta forma esta será la primer quebradura Ahora en el nivel número 22 de nuevo dejaremos 2 puntas libres Pusimos 8 dejamos 2 puntas del nivel 22 libres y de nuevo pondremos 8 piezas Bien Bien Sobre estas 8 piezas pondremos 7 6 6 5 4 3 2 2 Y 1 Bien de esta forma tendremos la segunda quebradura y ahora para comenzar con la tercera De nuevo en el nivel número 22 dejaremos las sus siguientes dos puntas libres Y en esta ocasión Y en esta ocasión las piezas que agregaremos para la quebradura número 3 solamente serán 7 Ya no serán 8 A partir de la quebradura número 3 ya la 4 y la 5 también comenzarán con tan solo 7 piezas Ya que agregamos las 7 piezas sobre estas pondremos 6 5 5 6 6 10 10 11 11 12 12 13 14 15 15 14 15 15 16 15 15 15 16 16 16 18 18 18 20 18 20 22 20 20 22 21 y después de éstas colocaremos siete piezas para comenzar con la quebradura número 4 ahora sobre la sobre las siete piezas que pusimos pondremos seis cinco cuatro tres dos y una y ahora solamente nos faltará lo que es la última quebradura para ella de nuevo dejamos dos puntas libres del nivel 22 y pondremos siete y tenemos que fijarnos que del lado derecho también nos hayan quedado dos puntas libres del nivel 22 y ahora sobre las siete pondremos seis cinco cuatro tres dos y uno y de esta forma ya tendremos las cinco quebraduras que necesitaremos para esta parte superior del huevo ya con ello esta parte nos estaría quedando terminada y ahora simplemente correremos que está bien moldeada la figura y esto lo sabremos si la figura encaja perfectamente si no encaja muy bien significa que falta que la moldemos un poco más bien el pollo ya lo he pegado con silicón he pegado la cabeza al cuerpo y las alas y a la cabeza le he agregado un pequeño pico para que simule ser su boca y ahora le he agregado dos puntos para que sean los ojos estos son dos pequeños círculos de hoja de color y ahora simplemente iré acomodando las diferentes piezas que se realizaron para obtener el resultado adquirido desde un principio de esta forma hemos colocado lo que es la parte inferior del huevo sobre el nido y sobre el huevo hemos colocado el pollo y ahora simplemente estoy corroborando que efectivamente la parte superior del huevo encaja en la parte inferior esto ha sido todo por este video recuerda que si el video te gusto podrías darle like podrías suscribirte si quieres seguir viendo más tutoriales como este podrías darle like a la página en facebook espero que el tutorial te haya servido y si intentaste hacer la figura de verdad te haya salido como esperabas bien esto ha sido todo por mi parte en este video y gracias por haberlo visto